Accidente de tráfico. Implicados, dos coches, una moto y un autobús. Heridos de diversa consideración. Hasta que lleguen los profesionales, ¿qué se recomienda hacer? Esa actuación, que son los testigos del suceso que nosotros le llamamos, son los que realmente salvan a la persona. Por ejemplo, si es de origen traumatológico, no se mueva, quédese quieto, lo protegemos hasta que venga ayuda especializada. Mientras Protección Civil acordona la zona y bomberos intenta excarcelar a quien se ha quedado atrapado dentro del coche, Enfermería revisa el estado de cada uno de los heridos. Esta joven no puede caminar, así que tendrán que trasladarla en camilla. Nuestras actuaciones dependerán de aquellos pacientes en los que, de lo que hagamos, vivirán o morirán. Al final este es el resumen de todo. Entonces la localización de esos pacientes graves es el hecho fundamental y eso se consigue con el triaje. Muchas veces los pacientes son los que menos demandan y son los más complejos de localizar. Por lo tanto, es un ejercicio de búsqueda continua. Como ella, hay muchos otros heridos. Algunos graves siguen en el coche. Por supuesto, la coordinación entre todos los profesionales que trabajan en el rescate debe ser total. Hay un sanitario nuestro que es víctima rojo, es la que esta primo está extrayendo. Cuando una vez te digan eso, la lleváis a la tabla y os la lleváis. Estabilizar, priorizar y tratar a cada uno de los heridos para salvar la vida de cada uno de ellos. Es el objetivo de esta práctica. Para ello, sumen en el caos a todos los profesionales. Vale, sanitario, al rojo, al rojo, al rojo. Normalmente son alumnos que ya tienen un interés especial por estos campos. Por eso en el máster cursan la especialidad del módulo de urgencias, emergencias y catástrofes. Porque ya tienen inquietud. Entonces, muchas veces el poder desarrollar esas prácticas en SAMU y en servicios especiales de urgencias hacen que luego sea más fácil trabajar en estos sitios. En el hospital de campaña acaban de curar sus heridas. Y en caso de ser necesario, se decide el traslado del herido al hospital. Un ejercicio que suman ya a su currículo. Va a realizar una certificación a todos los colaboradores con un número de horas para sus currículos científicos. Porque realmente hay que hacer muchos simulacros para que cuando realmente exista un accidente de multivítemas sepamos cómo actuar. Porque en la vorágine de una emergencia, la coordinación, la rapidez y el saber hacer, sin duda, salvan vidas. Gracias.